Andrea Legarreta se ha ganado el corazón y la admiración de millones de mexicanos, y sus más de 20 años en la pantalla chica la respaldan como una de las mejores presentadoras de México. En esta ocasión, Andrea Legarreta compartió un par de fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece en la playa, pero lo que más llamó la atención fue que para la instantánea realizó un intrépido salto y abrió las piernas, dejando expuesta su intimidad, según algunos de sus fans. Aquí te dejamos la fotografía para que te deleites la pupila con la sensual conductora. Muchos de sus admiradores calificaron la fotografía de «perfecta», pues aseguran que Andrea Legarreta luce muy bien para su edad, además de que su anatomía es espectacular, como la de una «jovencita». Dora Avendano 70S bronceado me encanta, C4RLO5, CP cosa hermosa colisión, SIC. La conductora compartió otra imagen en la que luce su rostro angelical y, a decir de muchos, con muy pocas arrugas a pesar de su edad. No hay duda de que Andrea Legarreta provocó suspiros entre sus millones de seguidores y deleitó la pupila de más de uno, y no solo de sus fanáticos, pues también lo ha hecho con artistas como es el caso de Lupillo Rivera, quien en distintas ocasiones ha declarado su admiración hacia ella. ¿Qué te pareció? Con información del Instagram de Andrea Legarreta anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.